Estamos en los últimos días de la situación de España que abandonó el estado de alarma el pasado fin de semana, pero la crisis sanitaria se mantiene, las restricciones se mantienen, pero el término del estado de excepción motivó a que muchísima gente saliera a las calles de manera masiva a festejar la situación, uno de los países más afectados por la pandemia en Europa, y bueno, y esto ha generado por parte del gobierno un llamado de atención y obviamente de preocupación. Vamos a hablar de todos estos temas, de cómo está la situación en España a nivel sanitario en estos momentos con nuestra colega española, la periodista Sara Puig, que nos acompaña esta mañana. Sara, buen día, buenas tardes para ti, un gran placer saludarte y recibirte, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Buen día. ¿Qué tal? Sara, bueno, quiero comenzar preguntándote sobre cómo han visto, en Madrid principalmente y en Barcelona también, tú estás en Madrid, pero también sos de Barcelona, cómo han visto toda esta situación con el cese del estado de alerta, la reacción que ha tenido la población y bueno, y el gobierno también, cómo ha tomado toda esta situación para tener un poco claro cómo se está en estos momentos en la crisis sanitaria en España también. Principalmente yo creo que ha habido una grandísima sorpresa por el montonazo de gente que salió a la calle la noche del sábado esperando a que fueran las 12 y celebrar el fin del estado de alarma que conllevaba el fin del toque de queda y por consiguiente poner fin a la restricción a la circulación de las personas. Recordamos que desde mediados de octubre del año pasado hasta la madrugada del 9 de mayo estaba prohibido circular por las calles de 11 de la noche a 6 de la mañana, solo que cada comunidad autónoma, cada región podía modificar de una hora para adelante o una hora para detrás el inicio de este toque de queda. Entonces las imágenes fueron increíbles, las redes sociales se llenaron de vídeos principalmente de Madrid y de Barcelona con miles de jóvenes celebrando como si fuera fin de año, una cosa alucinante. Las consecuencias han sido un toque de atención efectivamente, como tú decías, de las principales autoridades. En Madrid su alcalde dijo que esto no era libertad y que se terminara el toque de queda. No significaba que la gente pudiese volver a las calles a hacer botellones. Una de las cosas más chocantes después de todo lo que hemos vivido en España, como tú decías, uno de los más afectados de la Unión Europea, es que muchísima gente salió sin mascarilla, no se respetaron las medidas de distancia social, la gente saltaba, cantaba, brincaba y bueno, las cosas están mejor en España, es verdad, llevamos unas semanas de muy buena evolución, pero la pandemia no se ha terminado y hay que seguir siendo responsable. De hecho, el ministro de Justicia en un artículo que salió publicado en el diario El País hablaba justamente de esto, de que la amenaza del virus persiste y las autoridades deben seguir actuando para que se mantengan las medidas sanitarias. Esto también ha motivado incluso críticas políticas, el gobierno de Pedro Sánchez por parte de la oposición también a raíz de esto que pasó con el fin del toque de queda. El tema es que cada comunidad autónoma, tal y como está creado el sistema de autonomías de España, puede implementar sus propias decisiones a la hora de gestionar la pandemia, porque las competencias sanitarias son de las comunidades autónomas. Pero en el momento en el que el gobierno central declara el estado de alarma, las comunidades no pueden salirse del marco de excepción que crea el estado de alarma. Esto ha motivado a la larga grandísimos conflictos entre presidentes de comunidades autonómicas y el gobierno central de partidos diferentes, porque el estado de alarma y el toque de queda ha impactado directamente con sectores muy importantes para la economía española. Puede ser la restauración. Los restaurantes, cafeterías, restaurantes, bares, ha sido tremendo lo que ellos han sufrido por los horarios restringidos de actividad. Entonces, es realmente un equilibrio muy complicado de llegar y pasado la excepcionalidad de los tres primeros meses de la pandemia del año pasado, nadie se pone de acuerdo en cuál es la mejor manera de hacer las cosas. Sara, también tuvieron problemas en la Unión Europea, o los están teniendo con el tema de la llegada de las vacunas, ¿no? ¿Cómo están en España con el tema de la vacunación? El ritmo de vacunación ha mejorado notablemente en las últimas semanas y la explicación clara es porque nos han llegado muchísimas más dosis de lo que habían llegado en el primer trimestre del año. España ha comprado prácticamente 95 millones de dosis a través de la Unión Europea, que es quien ha negociado con los laboratorios la llegada de dosis para el conjunto de los estados miembros. Claro, si llegan pocas dosis a toda Europa y luego la Unión Europea tiene que repartirlas a sus estados miembros, pues a España y a cada país les ha llegado pocas dosis y el ritmo de vacunación ha sido muy lento. Hemos notado desde mediados de abril que llegan muchísimas. Hoy, por ejemplo, llegan 300.000 dosis de AstraZeneca que se van a repartir a todas las comunidades autónomas. Esto ha dado muchísimo aire al ritmo de vacunación. Hemos llegado a vacunar 600.000 personas en un solo día apenas la semana pasada, lo que está ayudando muchísimo a que inmunicemos a la población. Y hemos llegado a 14 millones de personas que han recibido una dosis, lo que es prácticamente el 30% de la población, y hasta ahora 6.3, si no me equivoco, millones de personas tienen la pauta completa. O sea, están totalmente inmunizadas. El gobierno tiene un plan bastante ambicioso de cara al verano. El verano es clave, sobre todo para la recuperación económica, para la llegada del turismo, que todo el mundo se pueda mover, que pueda llegar gente de fuera. Y por ahora pinta bien la cosa. Es esperanzador, como decía Pedro Sánchez la semana pasada. Sara, en España se está discutiendo la implementación de algún tipo de pase verde, de decir gente que ya haya cursado la enfermedad o que esté vacunada, que pueda entrar a distintos lugares públicos, ya sean recitales, conciertos de música, cines, bares. Dentro del propio país no. España está trabajando con la Unión Europea en la implementación de un pasaporte de COVID, que va a ser un QR que cada uno va a llevar en su móvil y que permitirá viajar. Dentro de la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea. De momento está diseñado para que los ciudadanos de la Unión Europea se puedan mover por la Unión Europea con muchísima facilidad. Este pasaporte va a indicar si has recibido la vacuna, si estás totalmente inmunizado, si te has hecho un PCR y has dado negativo, en caso de que no estés vacunado, o si te has pasado la enfermedad. Entonces, esto tiene que aligerar muchísimo el tránsito de personas por la Unión Europea. Pero dentro del país no se está trabajando en nada concreto para ir a conciertos, exceder a foros o ampliar el número de personas que pueden acudir a una reunión. Recién se hizo hace poquito, Sara, un experimento en Barcelona en un concierto con personas que se les hizo la trazabilidad. Les permitieron el ingreso con exámenes PCR y después se les hizo un seguimiento y fue un concierto en el que no hubo casos positivos y fue una buena experiencia, aparentemente. Sí, efectivamente, hace unas semanas se convocó a todos los participantes a que pudieran por la mañana hacerles, si no recuerdo mal, eran test de antígenos porque recibían la respuesta a las horas siguientes. Creo que también funcionó con el sistema de QR por el móvil, tuvieron respuesta y no hubo contagios, la verdad. La verdad es que funcionó muy bien. Bien, bueno, ojalá ese tipo de experiencias se puedan replicar y sean exitosas y, bueno, poco a poco ir saliendo de esta situación y retomando un poco la normalidad, no solo en España y en Europa, sino también en otros países puedan hacerse estas experiencias. Sara Puig, muchísimas gracias, periodista española, gracias por estos minutos de tu tiempo, querida colega y amiga que está allí en Madrid, gracias por acompañarnos esta mañana en Desayunos Informales. A vosotros, hasta pronto. Gracias, Sara.